Hola amigos, bienvenidos una vez más a los videoanálisis de Pasión Ciclismo. Es el turno ahora de hacer la previa de la carrera femenina de ruta de estos Juegos Olímpicos de Tokio. Con la diferencia que las selecciones llevan un poco más de tiempo de aclimatación en Japón, pero el resto de aspectos comentados sobre los hombres aplicarán igualmente, como el clima, la humedad y la falta de comunicación con pinganillos. El pelotón muy pequeño de apenas 67 ciclistas que representan a 40 países, con el cupo máximo de 4 ciclistas para 6 países de los que hablaremos más adelante. Entonces, el recorrido será de 136 kilómetros, 2 ascensos, 2,471 metros de desmiel positivo y doble paso por el circuito de Fuji. El primer ascenso será a Doshi Road, de 4,7 kilómetros al 6,2% de inclinación, pero en verdad, como se ve en pantalla, la subida es mucho más larga y desde la línea de partida a los 40 metros sobre el nivel del mar, culmina a los 1,100 metros de altitud. Luego viene un leve descenso y terreno de transición de 13 kilómetros previos al ascenso a Cagosaca Pass, de 2 kilómetros al 5,3%. Le sigue el largo descenso de unos 16 kilómetros para entrar al autódromo que tiene esa rampa de 1,400 metros al 5,7% y que se llevará a cabo en dos oportunidades. Entonces, ya conocemos cómo es el recorrido porque se transita por las mismas vías que vimos esta madrugada. ¿Tiene mucho desnivel? Sí, pero todo dependerá del ritmo que impongan desde el pelotón. ¿Por qué? Como vimos en la carrera de hombres, al ritmo de Jan Tratnik llegaron más de 100 ciclistas al ascenso decisivo de Mikun y Paz. Así pues, hablemos de los equipos y las favoritas. Y allí solo hay una nación que sobresale por las demás y hablamos de Países Bajos. Con la campeona del mundo y campeona defensora del oro olímpico actual, Anna van der Breggen, está la excampeona del mundo y campeona europea, Anne McFleuten, la leyenda viva de este deporte, Marianne Foss, que ganó el oro en 2012, y la nueva estrella, Demi Follering. La lógica indica que la ganadora saldrá de acá. Las cuatro pueden ganar el oro y lo pueden hacer con ataques lejanos al sprint desde grupos reducidos o por potencia pura. Como sea, tienen todas las bases cubiertas y la sorpresa sería si no ganan. Después están las retadoras, las que intentarán dar el campanazo del siglo. El equipo que tiene ese papel es Italia con Elisa Longo Borghini y Soraya Paladín. Pero de lo que se ha visto en la temporada, no hay nada que indique que estaremos ante esa situación. Estados Unidos tiene el mayor talento en sus filas con Chloe Diger, pero desde su caída en la crono del Mundial de Imola, no se le ha visto competir dentro de un pelotón y es una verdadera incógnita cuál es su nivel. Ganó la crono del Campeonato Nacional, lo que indica que mantiene todo el potencial, pero todo eso está por verse. Australia tiene a Grace Brown como su principal carta y es una ciclista que puede disputar las medallas, pero lo mismo, el oro parece fuera de su alcance. Ella consiguió un gran podio en la Vuelta a Burgos y tiene dos triunfos en esta temporada. Luego hay que tener en cuenta para el top ten y las medallas a las danesas Cecily Utrecht-Ludwig y la velocista Emma Nosgo, aunque para esta última el recorrido podría ser muy exigente. En Reino Unido está Lizzie Dijnan, que sí es un aspirante a los metales, y Sudáfrica tiene a la segunda del podio del Giro Rosa, Ashley Mulman Pacio. Por Latinoamérica estarán la colombiana Paula Patiño, la cubana Arleny Sierra, la mexicana Lisbeth Salazar, la paraguaya Aguamarina Espínola, la chilena Catalina Soto y la costarricense María José Vargas. La carrera inicia a las 11 de la noche hora de Colombia y yo les pregunto a ustedes, amigos, ¿quién creen que gana? Por favor, déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Muchas gracias. Por último, agradecemos a los miembros de nuestro canal por su aporte monetario y por el apoyo incondicional. Apreciamos mucho su esfuerzo y por eso nos esforzamos nosotros más para generar contenido de calidad. Igualmente, a todos los que sintonizan, muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.